¿Desea otro café? Gracias. Enseguida se lo traigo. Arrington, Virginia. Sí, tomamos en consideración su inconformidad, pero no piense que va a perder el empleo. Señorita, por favor. Ni una vez me dijo que hacía bien el trabajo. Todo mi empeño. Mami, ¿me pediste la sombra? Y nadie fue capaz de reconocerlo. A todos los trataban muy bien. ¡No se mueva nadie! ¡No se mueva nadie! ¡Quieto! ¡Silencio! ¡Dije silencio! Ahora escúchenme. Todos escúchenme. Que salgan los niños y todos los demás no se muevan. Con la policía rápido. ¿Escucharon? Dije que ninguna persona se moviera. ¡Mamá! 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 Tranquilo, sacame. ¡Mamá! Por favor, no dispare. ¡A un lado! ¡Lo haré! Asusta a estas personas. ¡Lo haré! Escuche, voy a hacerlo. No le hicieron nada a usted. Usted no lo sabe. Denme el arma. No soy un fracasado. No, no lo es. Ellos me obligaron a hacerlo. Ellos me obligaron. Pero usted no va a hacerlo. Usted les demostrará. Lo hará. No, 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 no. No, 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 no. Falleceré. Nadie fallecerá. ¡No!